En la mañana finalmente quedó 5-5 para Georgina Barbarosa a la Barbarosa y 3-6 para nosotros a la mañana el Pollo Álvarez. Hoy se niveló un poquitito. Ariel en su salsa promedio 8-1, ya lo comentamos, socios del espectáculo 4-4. Cortá por los anos 7-7, los 8 escalones, la primera edición 5-7. Todo el 13 ayer sufrió el bajón, no lo notó tanto, no lo sintió tanto Telenoche, pero hasta Telenoche, bueno, se sintió, los debuts de Telefe arrastraron, ¿no? Esto es así. De hecho el noticiero de la gente midió 9-6 contra 6-4 de Mediodía Noticias. Pero día de debut hay que esperarlo. Bien, yendo, vamos a ir al podio, Lanata. Primero la voz argentina con 17.2, segundo fugitiva con 12-7, tercero Telefe Noticias con 11-1. ¿Cómo madrugaron a Telefe Noticias ustedes ayer con los anticipos en TN de la denunciante de Villa? Sí, tenían los anticipos mucho antes, así que, bueno, algún tacho habrá caído en la cabeza de algún productor ejecutivo de Telefe. Cuarto, el primero de nosotros con 11 puntos clavados. Quinto, el hotel de los famosos, la gala de eliminación con 10.9. Sexto, Zuleya con 10.7. Séptimo, el noticiero de la gente con 9.6. Octavo, soñar contigo con 9.5. Todas las turcas crecieron. Noveno, nuestro amor eterno con 9 puntos clavados. Décimo, los 8 escalones con 8.9. Están un poco golpeados los 8 escalones de Guido por el cambio en la competencia por el lado de Telefe con la voz, básicamente. Luego, Gershay con 8.6. En el lugar número 12, Ariel en su salsa con 8.1. Y en el 13, Telenoche con 7.9. Un gran, gran, gran testimonio es mérito tener en piso a una denunciante.